cuchineros cuchineras lo prometido es deuda y aquí estamos abriendo una nueva sección de canal que vamos a titular recetas de salsas escuchando vuestras demandas que me dejasteis la semana pasada en la sección de comunidad vamos a empezar esta tirada de vídeos haciendo la famosa salsa pomodoro una de las básicas de la cocina italiana los italianos la suelen usar tanto para pastas como para carnes y un montón de platos más si sois italianos podéis dejarme en la sección de comentarios en qué platos soléis usarla vosotros y también si hay alguna variación de la receta diferente a la que vamos a enseñar a este vídeo he visto que hay bastante controversia sobre si lleva ajo sobre si lleva cebolla o sobre si lleva albaca yo la verdad que no tengo ni idea voy a hacer la que solía hacer mi abuela a lo largo del vídeo como siempre vamos a enseñar tanto los ingredientes como los pasos para que os salga una salsa pomodoro os lo puedo asegurar de infarto recordaros también que en la cajita de descripción dejo las marcas de tiempo por si queréis ir directamente a la parte de la salsa que más os guste bien sea porque los ingredientes ya los conocéis los pasos ya los conocéis o es porque queréis ir directamente al truco final también os dejo el enlace a mi nueva web en donde tengo los ingredientes y los pasos escritos por si queréis ir directamente al supermercado sin tener que verme el jepeto constantemente para no enrollarnos mucho más vamos con los ingredientes y los pasos para hacer esta deliciosa salsa pomodoro bueno aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar yo calculo que para hacer una salsa como para tres personas vamos a necesitar unos 6 tomates es importante que los compres maduros y blanditos ya que si no corremos el riesgo de que habría demasiado la salsa no obstante luego al final del vídeo os voy a enseñar un truco para evitar que pase esto unas cuantas hojas de albahaca una cebolla bien picada un ajo también bien picado sal aquí del salero comunista yo la tengo fina pero si la tenéis gorda también vale medio vaso de vino blanco y un buen chorro de aceite de oliva virgen está sé que hay veces que digo que podéis sustituirlo por el de girasol pero en esta receta os prometo que es mejor no sustituirlo y usar el aceite de oliva virgen extra no obstante si sois de otros países y no tenéis otra alternativa también podéis sustituirlo pero os prometo que con esto queda de rechupete el primer paso para comenzar con la salsa pomodoro es obviamente lavar bien los tomates para quitar los posibles restos de tierra que puedan tener el segundo paso es quitarle el corazón al tomate ya que si no se lo quitamos corremos el riesgo de que cuando hagamos la salsa nos encontremos tropezones que no gustan a nadie así que nada como no cuesta nada lo quitamos con un cuchillo pequeño y lo tiramos a la basura y hacemos así con todos los tomates es importante comprar los tomates maduros ya que si no además de que pueden agregar un poco la salsa corremos el riesgo de que no se nos deshaga del todo en la sartén más adelante os diré cuál es el punto del tomate en el que sabemos si está maduro o no el segundo paso antes de comenzar a freír nada es cortar los tomates yo siempre recomiendo cortar los en cubitos pequeños he visto en internet que hay gente que lo cortan cuatro y lo añade así al final como se va a freír acaban deshaciéndose pero bueno yo como suelo dejarles la piel me gusta no notar tampoco pedazos muy grandes por eso es como recomiendo hacerlo podéis dejarme en comentarios que cuál es la forma que vosotros usáis cogemos un cuchillo un poquito más grande que nos permita cortar sin cortarnos y lo cortamos en cuadraditos lo dicho vamos a cortar todos y os explicamos el siguiente paso cuando ya tenemos los tomates así cortados los reservamos y pasamos al siguiente paso para comenzar empezaremos añadiendo a una sartén a fuego medio un buen chorro de aceite de oliva virgen extra cuando ya tenemos el aceite caliente lo ponemos a fuego medio y añadimos la cebolla para pocharla cuando vemos que la cebolla ya empieza a transparentar es el momento de añadirle el ajo picado y esperamos un par de minutos a que dore todo he leído en algunos vídeos de youtube que hay gente italiana que critica un poco echarle el ajo y la cebolla que se añade puramente el tomate y la albahaca yo la verdad no sé si es la receta original pero a mí me parece que el saborcito del ajo y de la cebolla le da un toque bastante especial a esta salsa pomódoro podéis dejarme en comentarios qué opináis vosotros de añadirle o no ajo y cebolla pasados un par de minutos y cuando vemos que la cebolla ya está pochada y el ajo empieza a dorar es el momento de añadirle el tomate pica troceado perdonar cuando ya tenemos en la sartén tanto el tomate como la cebolla y el ajo lo dejamos friendo durante cinco minutos esperando a que el tomate se nos deshaga una vez llegados a este punto explicamos el siguiente paso hay que tener paciencia no os preocupéis poco a poco el tomate se irá deshaciendo ya lo veréis si cuando llegamos más o menos a la mitad vemos que hay partes que se están deshaciendo más fácil que otro a los dos minutos y medio removemos los tomates para asegurarnos de que todo se hace de manera uniforme como veis poco a poco ya se va deshaciendo todo el tomate sin prisa pero sin pausa pasados los cinco minutos como veis ya está prácticamente deshecho todo el tomate es entonces cuando hay que añadirle el medio vasito de vino y subimos el fuego hasta la máxima potencia para que se evapore el alcohol como veis esto ya va cogiendo la consistencia que nosotros queremos la cosa también es dejarlo evaporar hasta el gusto de la textura de la salsa que a nosotros nos guste todavía le falta pero bueno poco a poco ya se va haciendo la salsa pomodoro que a nosotros nos gusta tanto pasados cinco minutos desde que añadimos el vino es el momento de echarle un buen puñado de sal tras 10 o 12 minutos cociendo como podéis ver la salsa ya está prácticamente hecha obviamente hay que pasarla por el pasa puré pero antes quiero daros el truco final los tomates cuando hacemos salsa normalmente habrían bastante para ensaladas no hay problema pero la salsa a mí ese toque que deja no me gusta mucho si queremos quitárselo tenemos que añadirle un par de cucharadas de azúcar aunque este paso no es indispensable ya que hay gente que le gusta ese toque acidillo yo siempre lo recomiendo para mí la receta mejora un montón tras dos minutos más removiendo para integrar el azúcar apagamos el fuego y vamos a pasarlo por el pasa puré y os enseñamos cuál es el siguiente paso antes de enseñaros esta deliciosa salsa pomodoro no podéis decir que no tiene un colorcito exquisito mira 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 y aquí tenemos la deliciosa salsa pomodoro ya pasada por el pasa puré ahora es el momento de añadirle la albahaca fresca que yo la tengo recién cortada he visto en algunos vídeos de youtube que le añaden cuando la están cociendo lo cierto es que si le añadimos cuando está en la sartén pierde un montón de aromas y de texturas y que yo prefiero hacerlo así cuando está templada que le da un montón de sabor si lo comparamos cuando lo añadimos en la sartén bueno y para ir terminando vamos a emplazar la y os enseñamos el resultado final pero ya se puede ir adelantando que acabo de probarla y no puede estar más rica y aquí tenemos el resultado final de la salsa pomodoro italiana la receta original o al menos mi receta original podéis dejarme en comentarios si vosotros tenéis alguna otra forma de hacerlo no me podéis decir que no tiene una pinta exquisita es perfecta para acompañar vuestras mejores pastas con carne o incluso como base de algún arroz yo la he probado y os puedo asegurar que me he chupado los dedos de los pies como habéis visto un básico de la cocina italiana no me podéis decir que esta salsa pomodoro no es sencilla casera y deliciosa si os ha gustado solo os pido un último favor darle un like y pinchar al botón rojo para suscribiros a mi canal os prometo que cada semana vamos a sacar nuevas recetas de salsas un saludo y hasta la semana que viene